que traen su banda bienvenidos a un nuevo vídeo y que creen en este vídeo se va a poner algo algo interesante porque vamos a grabar una de las plataformas más queridas por todos los que amamos la marca Volkswagen y bueno pues sí es una Caddy es MK1 este es una camioneta muy muy querida por todos los amantes como les decía y ahorita un seguidor por ahí pues me lo topé en un evento el año pasado este platicamos un rato y bueno hemos estado platicando y pues hemos hecho una amistad por ahí y bueno también por ahí hemos estado pensando acerca de un nuevo proyecto en colaboración con el seguidor entonces bueno vamos ahorita a platicar eso ahorita vamos a ver cuál es la propuesta que tiene pues aquí el amigo y pues a darle van a darle ahorita que llegue se los voy a presentar y ya vamos a estar platicando la sorpresa porque como les decía pues es una sorpresa que no les voy a decir nada hasta que llegue el seguidor lo van a ver banda saludos pues ahora sí banda ya llegó Alexis y el buen Carlos ahorita ya estuvimos aquí viendo un poquito el Cádiz y sobre todo pues pues platicando ya del proyecto que pues que se viene para el canal que traemos que como les decía estamos todavía pensando si le vamos a hacer o no lo vamos a hacer que pues es una responsabilidad bien grande güey sobre todo y que hay que pensarse bien las las cosas antes de actuar y también para para las cosillas que tenemos en mente y también no pues no este meternos en muchos problemas y sobre todo pues legales que es lo que te decía pues por ahí ya vieron el caso que le pasó a Manuel vamos a prevenir eso y es lo que estamos viendo ahorita creo que pues ya se ya se imaginarán mk2 cuestiones legales tenemos que ver bien 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 el carro pues yo lo voy a comprar él me va a echar la mano a conseguirme el crédito a irlo pagando es un carro que la verdad está súper barato y por consecuencia pues le hace falta cariño pero también él dice que tiene amigos que tienen refaccionarias entonces igual si ocupan algo de la ferretería por aquí vamos a estar dejando en la dirección de la ferretería y vamos a platicar bien banda porque porque es lo que les decía que tengo que ver bien todo ese aspecto legal lo que vamos a hacer es vamos a regalar el carro para uno de ustedes banda obviamente se los voy a dejar bien claro banda y de la mejor manera se los voy a explicar va a ser un proyecto no va a ser un proyecto de un mes ni de dos ni de tres meses va a ser un proyecto no sé cuánto me tarde pero lo vamos a dejar bien bien padre banda vamos a hacer un mk2 ahora sí con buen estilo y pues les vamos a ir enseñando cómo restaurar desde cero qué partes están baratas en un lado qué partes tan baratas en otro y sobre todo pues sobre la marcha si tú vendes tela si tú vendes llantas y tú vendes cualquier tipo de refacción y quieres subirte al barco de este proyecto adelante yo completamente te ofrezco mi publicidad si tú quieres pues arrimarte a colaborar con alguna pieza para el futuro proyecto entonces esto va a ser el primer vídeo que vamos a mencionarlo banda en el siguiente vídeo que ustedes vean que ellos salgan es porque ya lo compramos el carro o pues que va a salir el título entonces bueno dejando de largo esto vamos a mostrarles este hermoso mk1 cadiz que ustedes saben que es mi sueño tener uno de estos que él andaba diciendo que si le iba a vender pero bueno vamos a grabarlo y entrevistarlos también un poquito que nos platique de su historia porque trae una historia encabronada este cadiz y bueno pues ya estamos con el buen alexis entonces nos va a platicar antes de pasarle las imágenes banda nos va a platicar ahora sí pues la historia que trae este cadiz y pues para que vean que ustedes la verdad puede echarle ganas no importa lo que pase banda entonces bueno pues platícales un poquito es raza soy alexis reyes tengo una cad y modelo 81 pues antes que nada como les platicaba acá el buen josé banano es una una cadica la verdad yo yo tengo con ella aproximadamente unos cinco o seis años de esos cinco o seis años desgraciadamente cayó en malas manos cayó en un taller que la verdad pues me vieron la cara no hacerles ahora sí como dice en el cuento largo fue como extraviada la camioneta duró un año año y medio que él no sabía nada de ella el mecánico a quien se la había dado a arreglar pues me daba largas 20 otro día 20 tal tal fecha pues en fin ya cuando ahora sí me mermé de valor para para ir por la por la camioneta y con la novedad de que la camioneta desde que se la llevaron después de ese año nunca me hicieron nada siempre estuvo arrumbada en el interferia bajo de un árbol pues la camioneta usted ya la van a ver no es una camioneta que está totalmente a su restauración terminada pero con lo que he podido este la he dado la he levantado poquito más porque prácticamente era un proyecto que ya estaba casi terminado y pues ahorita se las mostramos en vez de arreglarte la te echaron a perder echaron a perder muy bien pues ahí está y pues sobre todo échale ganas hermano la neta el valor que tiene uno para restaurar un carro es de reconocerse yo la verdad ahora que he hecho baja esta restauración desde ceros es otro boleto sal en mi vida pensé que fuera algo tan tan largo tan difícil estar atrás de toda la gente respetar y de admirar un carro un carro de modelo viejo dejarlo todo porque pues es mucho más que nada tiempo y sobre todo el dinero el billete bueno pues vamos a platicarles un poquito lo que le has hecho a este hermoso cadiz porque hay una sorpresa en el motor banda hay una sorpresa y ahorita les vamos a estar mostrando cuál es la sorpresa banda pues ahora sí el buen alexis nos va a ir contando cómo fue la restauración y como sobre todo pues poco a poco verdad alexis primero que fue lo que hiciste la volviste a mandar a pintar güey sí pues antes que nada cuando la recuperé ya estaba muy maltratada como les dije está abajo de un árbol tenía muchas pues lo mismo que suelta el árbol estaba la goma muy maltratada como empezándose a oxidar aplicar un amigo el buen joel le mando un saludo me hizo el paro me cobró fue accesible él me dijo que iba a ser lo que pudiera para pintar me la me la pintó ya que salió de pintura en una una web mk2 los rines se los conseguí porque también fue algo en lo que en lo que salió dañado los rines fue que cometerle rines después por la por la parte también de adentro un amigo y también tapicero me hizo el paro a rescatarme dos tres cosas que se podían hacer por cuestiones de pues de dinero pues también y mucha gente vio pues más o menos el desmadre que se hizo con tu carro y pues también te echó la mano y eso habla muy bien después de tus amistades pues mucha gente supo el el problema que me metí en lo que pasé y pues no lástima sino que se estuvieron al barco como contigo en cuestiones de hacerme el paro de la tapicería la pintura un amigo ahí carpintero también me hizo unos tapetitos de madera han chido están bien originales y pues detallitos que todavía está en restauración la de esta que dices que es este las tablas mdf no es es parota es parota la maderita es parota pero hay humildemente nada más parota o es un parote está muy bien la neta muy muy bien aquí viene llegando el chino anda perdido a mi hijo y bueno vamos a mostrarles a también están ahí los rines son 15 verdad son 15 por 9 y 8 y 8 adelante ok y está suelo te da suelo de hombres y ya no la bajaste más porque ya no podía ok vamos a mostrarles el motor ya entramos con lo del motor y vean nada más trae turbo es un motor se abrió a 2 litros verdad 20 válvulas 3 internos de 20 válvulas turbos pistones bielas y bueno de 1.8 turbo y también de clases que traes de bronce de bronce de bronce para mejor desempeño ok bueno pues ahorita ya estamos platicando también estamos platicando con el buen chino y este por ahí pues ya están pues arreglando unos unos pequeñitos detalles que trae para que jale un poquito más duro y también lo estaba le vas a cambiar el cloche de agua un poquito más adelante y también también se acabó también se acaba el cloche bronce de banda para que no crean que es infinito verdad pero bueno tengo entendido que dure un poco más nada sí sí yo la verdad es que tengo con el motor que me lo pasaron te hagas para atrás lo agarré con el motor y todos no se lo había cambiado hasta apenas ahorita que ya se estaba batallando es que tienes cinco años ya ya tiene cinco añitos casi que lo agarré el motor ok muy bien pues ahorita si quieres saber prender una prendidita para que la banda lo escuche vamos a ponerle también el chino ya va a ver lo de la válvula de chino va a chequear la válvula porque no no chifla me imagino que trae computadora le da falta una repro también es cambiarle la la computadora por una reprogramable porque ya ves estas son de a3 no se le saca mucho jugo a esa computadora a lo que me contaron no es el chino muy bien manda pues vean ahí está ahorita les voy a dejar las tomitas a largo del vídeo este hemos estado por ahí platicando bien lo del carro ya llegamos a un acuerdo vamos a ver si la persona nos financia el carro él me va a hacer el favor pues obviamente de conseguir el financiamiento porque les decía viene algo grande para el canal viene va a hacer un regalo de parte de él el banano y él me va a ayudar como les decía a conseguir el financiamiento y poco a poco lo vamos a ir restaurando banda recuerden que también está sigue en pie lo del tío pues para que se suscriban al canal del buen Alex Wynn en el siguiente vídeo voy a estar mencionando esa rifa por los que no saben también es completamente lejísima y buena banda pues ya como les decía ya vamos a dejar por ahí las tomitas del motor vamos a despedir este vídeo ahorita les voy a dejar las tomas y antes de despedirlo bueno pues le quiero agradecer al buen Alexis perdón y a Carlos verdad este y bueno pues como les decía él ahora sí que va a ser el causante de que yo adquiera ese GTI MK2 entonces otra deuda más gracias por endeudarme más este no no pues algo que les quieras decir ahí a los suscriptores no pues nada prácticamente tocando mi tema que cuando tengan un proyecto que en verdad este quieran mucho que tengan a lo mejor ya un pasado atrás o algo que les llegue ahora sí que pues al corazón más que nada pues échenle ganas hay cosas este todo es posible todo es posible como yo les dije pues la verdad que falta feria y más que nada la feria también el tiempo pero échenle ganas y aquí a Banano a José pues gracias por darnos la oportunidad de hacer este vídeo la neta muy poca gente hace esto José pues ahí estamos y ahí andamos y la neta pues los que no están suscritos que están ahí viendo el vídeo que no están suscritos pues a suscribirse güey porque pues también para que nos están apoyando ahí sí 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 gracias y las cosas que se vienen a futuro ya va ya hablando sí como les decía él ellos bueno no sé si también él tenga tiempo o cuando tenga tiempo va a acompañarlo pero ya ellos este van a estar saliendo ya más en los vídeos banda como les decía pues ya se viene primeramente lo del proyecto del MK2 y pues vamos a estar echando muchas ganas banda y ahora sí pues ya saben los requisitos pues va a ser solamente suscribirse y por ahí seguirme las tres dinámicas que a lo mejor ajá seguirme en las redes sociales y pues ya ahí vemos a ver cómo cómo va a ir este fluyendo este pedo de lo del carro y pues como les decía pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo esperemos ahí las tomitas banda este espero las disfruten y pues obviamente otra vez muchas gracias pues a los dos por venir compartir gracias tomarse el tiempo pues dedicarme unas horas para que salga este vídeo creo que va a quedar muy chido a la gente le va a gustar ya me estaban pidiendo un MK1 y pues qué mejor que un una Cádiz güey pues yo la neta es cambiamos de proyecto ahora va a ser la Cádiz en algún momento de mi vida voy a comprar una Cádiz güey no si la neta y como te decía yo traigo muchas ganas de ponerle a uno de mis proyectos un R32 no se me ha dado pero igual no pasa nada o sea vamos a ver a futuro que viene verdad hay que aguantar ya está también por ahí anda el chino era también es un amante de los Cadiz él quiere comprar uno por ahí si alguien sabe o vende uno a buen precio pues ahí está mándenle un mensaje a su Face Chino Silva unos 20 mil que no deban nada y que ya está todo restaurado un único dueño un único dueño ya está pues banda por ahí los dejo muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.